El que tenga sol se tome de esta agua ¿Y qué es esa agua? Nada menos Jesús de Montalor Que ha sido iluminado por ahora Vivo y vivo en la ciudad Vivo y vivo en la ciudad Vivo y vivo en nuestra muerte Vivo y vivo en nuestra muerte Vivo y vivo en las manos Vivo y vivo en la ciudad 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!